No importa que no sepa hablar inglés, yo no quiero más que el poder Por eso canto esta canción, el Prolenaco y Español Haré todo por un voto a mi favor Te daré 500 pesos, un abrazo y muchos besos Para que me recuerdes como el hombre de tus sueños Y un póster para tu pared Solo mira esa silla, está muy sola, pobrecita Si no la gano hoy, mi esposa se me vuelve artista Y sin chamba me quedaré Pero soy guapo y joven y sé que quedaré Me dicen que no soy más que un títere Un producto más que vender No hagas caso, es un rumor El peje fue quien lo inventó I'll do anything just to be the president Just for your vote Ya aprendiste Ingrid Enrique Oh, 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 oh Yo, 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 now, check me out Hoy el pege, el tabasqueño, y habla ahí, de nacimiento Ahí me질ó Fox, no fue Enrique Peña Nieto Mejor votar por mí, yo no ladro, yo no miento Y más eres viejito, ya verás que te congiento Enrique Peña como quieres ser mi presidente Si tu partido ha mentido hasta que los vientes Te dejas manejar por tu mejor amigo Carlos Solo quiere que ganes para poder estafarnos Pero recuerda que tenemos mucho ratisina Para rociarlo alrededor de todas las casillas Duda que este tipo es un títer Tú solo tienes hambre de poder Para poder alimentar a dinosaurios de verdad Porque si no ganas se lo van a cenar Con vino y con pan Ya no cuentes más mentiras de que hay mala economía ¿Acaso no compraste un reloj de maravilla? De Villan en Beverly Hills Millones de dólares, brother En cambio ven lo que pasó cuando estaba Carlos Salinas Perdimos nuestras casas por sus trances y movidas Y aún así trabajas con él No Si piensas como yo solo sígueme No deben llegar al poder México la para más No quiero un dinosaurio más Porque todos juntos lo podemos lograr No dudes más Porque todos los niños y se sumen Gracias por ver el video.